Bueno parceritos, así comenzamos este video el día de hoy Con un poco de publicidad de Biomac Ya la gasolina está re cara Mil pesos ya prácticamente va a ser el galón completico Y anuncian su vida En el precio, ¿no? Entonces imagínense en cuánto va a quedar el galón Ah mira, exactamente 9600 pesos Bueno parceritos, el día de hoy les traigo un nuevo video Quería hacer otro videoblog sobre la moto De pronto muchas personas se han suscrito al canal Porque quieren saber del Apache ¿Qué tal me ha ido? Bueno parceritos, para hacerles un resumen básico Hasta el momento todo bien Llevamos aproximadamente unos 15 mil kilómetros ya con la Apache 200 Se me hace que es una buena moto Es una excelente moto para la ciudad Para viajar así la verdad después de dos horas La moto no es para nada cómoda Y no la recomendaría tanto para viajar Hacerle algunas modificaciones Pero pues no la recomiendo mucho para viajar Aunque de viajar se puede viajar en cualquier moto Eso así, hasta el momento la moto perfecta No he tenido ningún problema Los ajustes normales Les recomiendo que en esta moto aprendan a hacer ustedes mismos A aprender a ajustar la guaya y el clutch A aprender a ajustar la tensión de la cadena He notado muchos problemas que tienen Y bueno, ya más adelante se los voy a nombrar Hasta el momento bien No he tenido ningún problema Excelente la moto A mi concepto no es perfecta Porque pues no hay motos perfectas Pero para lo que ya las necesito Hasta el momento muy feliz En estos 15.000 kilómetros se le ha hecho el cambio de aceite común y corriente Aceite 5W40 de castrol full sintético Se come mil O sea, se come un tarro que son aproximadamente mil mililitros Y la pinta que son 200 Entonces cuando no tienes con qué rellenar los 200 Pues te toca comprar dos tarros Y donde yo los compro Recuerdo muy bien Está en aproximadamente 58.000 pesos el tarro O sea que un cambio sin tener la pinta Puede estar saliendo en 110.000 Solo de aceite Más el filtro que debe estar Pues está chimeneando El filtro le pongo yo que debe estar en unos 8.000 10.000 pesos Es algo sencillísimo Bueno, cuando sí tienes la pinta Pues el cambio de aceite Te saldrá por unos 70.000 pesos más o menos Yo el cambio de aceite no lo hago yo mismo Me parece que pues donde yo vivo No se puede hacer esas tipos de cosas Pues normalmente lo mando a hacer Hasta el momento lo único que me ha fallado Es que se me rompió la guaya del clutch Y quedé tirado en plena avenida Ollacá con 80 Los que viven en Bogotá o conocen Bogotá Se imaginarán Y pues me quedaba un poco cerca la casa Aunque pues me quedé varado Entonces tocó aplicar la de manejar sin clutch Que pues era acelerar un poco En su momento pues subir el cambio O bajar el cambio dependiendo de la necesidad Esto pues voy a intentar como tal Hacer un video aparte Por si de pronto a alguien le pase La guaya no avisó Yo estaba lo más de confiado No mentira Si alcanzo a avisar un poco Porque cogí tremendo trancón Y la guaya empezó a ponerse súper blanda Yo sabía que podía pasar eso Pero pues tenía la esperanza De que pudiera llegar Pero pues al final no Y quedé botado Bueno parceritos En general la moto bien Hasta el momento pues tiene muy poco kilometraje Es prácticamente el kilometraje De un año de uso Que más se le puede pedir Hasta el momento perfecto Ahorita pues estoy saliendo Solo tres días a la semana al trabajo Oportunamente O a veces me toca viajar en la moto Pero pues en estos momentos Por cuestiones laborales El tema está un poco calmado Estamos calmaditos ahorita Con el tema de la salida Esperemos si más adelante Se presta la oportunidad Para viajar Un poco más Ahora sí voy a comenzar Con el tema De las preguntas y respuestas Intentando darle respuestas A las preguntas Que normalmente me hacen Muchas personas Me escriben por el Instagram Preguntando muchas cosas Y he notado Que algunas preguntas Se repiten mucho Como por ejemplo Cuando entregan la moto Que muchas personas Me dicen que los cambios Están extremadamente duros Y sí Es algo curioso Pero créanme Que pasa No sé que le pasa A los técnicos de Auteco Pero me dicen mucho Que entregan la moto Con la cadena Ay no me he dado cuenta Que adelante Un señor con un perrito Entregan la cadena Supremamente tensionada A lo que da Entonces Esta puede ser Una de las razones Por las que los cambios Están duros Que la cadena No está correctamente Tensionada Entonces Les sugiero Pues Ustedes mismos Pónganse en la lavadora En mi caso Yo la tensiono Yo mismo Pero a veces A veces pasa O bueno Me ha pasado Que no sé Por alguna razón Queda suelta Y el tensor De la cadena Termina botando Como tal La platina El tornillo Y la guasa Aquí les voy a dar Como un tipsito Para que de pronto Para que de pronto Ahorren un poquito Ya que Ya completo El tensor De la cadena Con el juego Del tornillo La guasa Y la platina Están aproximadamente Unos 60 mil pesos Colombianos Son aproximadamente Como unos 15 dólares No sé Es un precio aproximado Y yo pues Me he podido Desparar Echando un poco A la malicia indígena Con un tornillo Del mismo calibre Una guasa Y una arandela Bueno pido disculpas De antemano Porque la ha llovido Bastante Esto es como viene Convencionalmente La patch Con su tornillo Su guasa Y su platina La versión económica Para despararse Una arandela Un tornillo Y la guasa Funciona perfectamente 10 de 10 2 mil pesos 60 mil pesos Es una solución Que te cuesta 2 mil pesos Y pues hasta el momento Me ha funcionado Súper bien De verdad Eso se consigue En cualquier tienda En tornillos 777 Va bien Y ya Es simplemente También Parceros El tema De acomodar El cloth También Les sugiero Les sugiero También Muy encarecidamente Que lo aprendan A hacer ustedes Es una recomendación Que les va a servir Para que ustedes mismos Tensionen la guaya El clutch Este tiene un sistema Especial Como digo No es el común Que uno ve en las motos Normalmente Es un sistema Donde la guaya Se ajusta prácticamente Abajo desde el motor Donde Pues se acciona El clutch Yo por lo menos Pensaba Que esto era La solución definitiva A que el desgaste El clutch Pero se me terminó Rompiendo En toda la punta Señor Despierta Por favor Entonces Bueno parcerito Estamos en Tremendo tráfico Eso no es muy común Bueno en Bogotá Siempre va a dar tranco Pero en esta parte A esta hora Hoy No es tan común Bueno parceritos Otro problema Que me han comentado También con las motos Es el tema De la batería Me dicen Que la batería Presenta problemas Las motos En especial La de inyección De combustible Sale un anuncio De De Batería Problemas con la batería Y también He visto Bastantes personas Que han cambiado La batería Por gran día Normalmente Les terminan Colocando una De mayor amperaje No sabemos Por qué Pero suele Suceder También tengo Parceros Que me han escrito Con la inyección De combustible Y pues Uy pues madre Y pues tienen Bastantes quejas Con la moto Ya pues como tal He tenido un parcero Que me ha comentado Que ya es La tercera vez Que le Que entran Gratía Que resuelven Una cosa Molesta por la otra Entonces pues Ya son temas Directamente Con Auteco Pero pues Quería Me es válido Comentarlo Porque pues Para que ustedes Se den cuenta Que la moto No es perfecta Otra pregunta También que me hacen Muy seguido Parceritos Y es Que la moto Tiene limitador Muchas personas Me dicen Que en Auteco Les dicen Que si tiene un limitador Y que la moto Se la limitan A las 6000 revoluciones Cuando sale Del concesionario Bueno La Bache 200 De inyección De combustible Si podríamos decir Que tiene un limitador Y esto va dado En los modos De manejo Si yo coloco En modo lluvia La moto Si va a tener Una limitación De entrega de poder Pues todo esto Gracias a la inyección De combustible Y también Hay un cambio En el sistema Del ABS La carburada No tiene limitador Lo único que hace Es que tiene Un testigo En la pantalla Él alumbra Cada cierta cantidad De revoluciones Es un testigo Programable Yo por lo personal Lo tengo Programado A las 7000 revoluciones Por minuto Para que él se prenda Cuando pase Las 7000 Perdón Revoluciones por minuto Y él simplemente Enciende una luz roja Normalmente Los concesionarios Lo dejan a las 5000 A las 6000 Dependiendo Del despegue Esto lo hace Normalmente Como para avisar Que ya hay que hacer Cambio Cuando uno está En el despegue Ya después del despegue Pues la moto Se puede usar Como unicorriente He visto también Comentarios Que dicen Que sí Que yo deslimité Mi moto Y ya la noto Más abandonada Eso es un pajazo mental Sinceramente La moto No tiene limitador Simplemente Tiene un testigo De luz Y funciona De primera marcha A cuarta En quinta Ya la moto Como tal No enciende Ningún testigo Para Así uno lo tenga A las 7000 revoluciones A las 5000 Después de la En quinta marcha Ya no prende Más testigos Bueno Parceritos Otra recomendación De la moto Es que estén Muy pendientes Con los filtros Hay que cambiarle El filtro de aceite Constantemente El filtro El aire Máximo 8000 kilómetros Lo recomiendo Lo recomienda El mismo filtro No mentiras El filtro está Para cambiar Cada 12000 Yo les recomiendo Que lo cambien Cada 8000 Ya que pues A los 8000 Ya la moto Ha tenido Un buen recorrido Y el filtro Ya se ve Bastante sucio En cuanto a temas De consumo La moto Me sigue consumiendo Lo mismo 130 140 kilómetros Por galón Muchos parceros Me dicen No pero es que La mía apenas Me hace 100 por galón Que no sé qué Y pues yo les pregunto Bueno Cada Cuántas revoluciones Hace el cambio Me dicen a las 7000 Esos son síntomas De que les están Dando durito A la moto Entonces Pues Debe ser Por eso Yo cambio En ciudad Pues 5000 6000 Revoluciones Por minuto Aprovecha mucho más El tema De Pues el impulso Bueno Parteritos Esas han sido Algunas preguntas Que me hacen Constantemente Sobre la moto Yo Yo el video Lo voy a dejar Por acá Si tienes una duda O inquietud Que me quieras Hacer directamente Recuerda que me puedes Escribir en Instagram Y ahí con gusto Te voy a contestar Nos vemos En un próximo video Vamos a hacer más videos Sobre la pacha Porque pues Mucha gente Me la pregunta Y nos vemos Muy pronto Parceritos Adiós 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 Adiós